Al contrario, es el paso de la globalización. Y lo que promueve esto es desde la producción de alimentos del mundo, a vecinos, hasta los cocineros, donde hay una gran preocupación por ese desequilibrio que hay en el mundo, donde tenemos mil millones de personas obesas, contra mil doscientos millones de personas por desconfusión. Entonces, este movimiento, una de las cosas que promueve a nivel mundial, es un fórum de Italia, 5 mil delegados, 160 países, donde hubo tribus en las zonas de África, de Borgonia, de Carcharca, de todos lados. Y lo que está regresando a lo que es esto que está en el mundo, lo tradicional, lo orgánico, el consumo de productos con cero emisión, de CO2, donde los restauranteros logremos, esto es una copia de muchos, espero que muchos años, logramos consumir productos a alrededor de 100 kilómetros de distancia, donde logramos desequilibrio mundial, orgánico, de la población, de justa y tal. Entonces, pues esto es un gran ejemplo, de lo que podría ser una experiencia de Slow Food, con productos, de chivos, de una opción, de una mazpeca, de una plantanza, se dieron cuenta que no hay refrigeradores, que la carne es fresca, que es el momento, y bueno, todo está relacionado a esto. Entonces, la verdad es que me tengo muy motivado con esto, con muchos proyectos que tenemos que hacer en Puebla, y bueno, pues esto es uno de ellos. Entonces, los voy a transmitir. Y bueno, de dar un mensaje que dio un viejo líder de una tribu de África, que no sé que era de Kenia, y él decía que le hicieron siempre casos a los ancianos, que ellos tienen muchas verdades y muchas cuestiones. Y creo que es algo que hemos acabado de hacer. Y bueno, pues lo veo ahora como a Maru y a Carlita, que es una celebridad, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la gente que tiene esa experiencia y a aprender de ellos. Muchas gracias y bueno, pues se lo recordemos todo el hecho. Y bueno, agradezco a Paula, a la Secretaría del Turismo, por este apoyo en la organización de Estefan Turismo. Agradezco a la gente de TransTour, por el patrocinio del autobús. Y hasta acá. Gracias. Agradezco también el apoyo con la comida. Y hasta acá. A los demás patrocinadores, por el grupo modelo, siempre me voy a dar las cervezas. Pero muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.